Continuando nuestra agenda, corresponde ahora a la realización de la conferencia Desafíos de la Transformación Productiva con Justicia e Inclusión Social para la Formación Profesional. Esta conferencia está a cargo del Director de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señor Marco Ginás. Cuando haya concluido la presentación del señor Ginás, tendremos un panel tripartito de comentarios. Estarán participando en ese panel el señor Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. La señora Annalisa Montenegro, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Empresa Privada, Conep, de Panamá y quien representa al sector empleador. Y el señor Tayron Esna, Secretario de Organización de la Confederación de Trabajadores, Rerum Novarum de Costa Rica y representante del sector trabajador. Una vez terminado la conferencia, voy a solicitarles que suban. Mientras tanto, el escenario lo vamos a pasar para que únicamente lo ocupe el señor Marco Ginás. Vamos a pedirle de inmediato que nos acompañe en el escenario. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Siempre es un reto ser el que comienza toda una jornada, pero realmente muy contento de estar aquí en Punta Cana. Y en ese sentido, en primer lugar, un agradecimiento a OITES Interfor, a Infotec por la invitación, a CEPAL a compartir con ustedes esta agenda en materia de brechas de talento humano para el desarrollo productivo. Una agenda que, como debe quedar claro a lo largo de esta presentación, es un tema central precisamente para esa agenda de desarrollo productivo profunda que estamos llamados, digamos, a escalar y a trabajar en nuestra región. Como siempre insistimos en CEPAL, no podemos hablar de un futuro del trabajo si no hablamos de un futuro de la producción. Y precisamente es en el marco de la necesidad de esos esfuerzos de desarrollo productivo donde el tema de cierre de brechas de talento humano se vuelve un tema central. Con eso, digamos, quiero plantearles a ustedes el siguiente plan de vuelo. En primer lugar, querré plantearles un contexto que de alguna manera da pie a la necesidad de trabajar y escalar estos esfuerzos en materia de desarrollo productivo. En segundo lugar, querré compartir con ustedes lo que desde CEPAL venimos construyendo y afinando y posiblemente nos tomará meses y años de una nueva visión en materia de políticas de desarrollo productivo. En tercer lugar, ya nos meteremos además en el plato fuerte de esta conversación y es plantear esa agenda de identificación y cierre de brechas de talento humano para el desarrollo productivo. Y finalmente estaré compartiendo con ustedes unas reflexiones finales. Entonces, si les parece bien, arranquemos. Y en ese sentido, desde hace ya un tiempo, desde CEPAL, venimos llamando la atención que este año 2023, nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, de cumplirse con las proyecciones de crecimiento para 2023, estaría culminando una década aún más perdida que la famosa década perdida de los 80. Este año estamos presupuestando una tasa de crecimiento de alrededor de 1,7% que daría de nuevo para esa década que comienza en 2014 y termina en 2023, una tasa de crecimiento de 0,8% promedio anual. Eso es menor que el 2% que se creció durante la famosa década perdida. Y precisamente detrás de ese bajo crecimiento hay, de alguna manera, un gran culpable. Y es una productividad que ha permanecido prácticamente estancada durante las últimas décadas. Los economistas sabemos, digamos, de la importancia de la productividad y en ese sentido lo resume muy bien el famoso premio Nobel de Economía, el profesor Paul Krugman, cuando dice la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. De no abordar este reto de una productividad estancada, va a ser difícil que la región aborde otros retos imperantes, como continuar reduciendo los niveles de pobreza, abordar los grandes problemas de desigualdad, abordar los temas de un mejor acceso a salud, a educación, incluso abordar los retos en materia ambiental, van a ser difícil si no abordamos precisamente este reto de una productividad estancada. Y desde hace ya un tiempo, tanto los practicantes como la literatura vienen cambiando un poco la visión de cómo debería abordarse este reto de productividad. Y de alguna manera se viene generando un nuevo consenso que apunta a que para mejorar esa productividad no es suficiente trabajar en esos esfuerzos transversales en materia de competitividad, es decir, que impactan de manera horizontal o transversal a todos los sectores de la economía. El nuevo consenso precisamente lo que indica es que a esos esfuerzos transversales en materia de competitividad hay que sumarle estas agendas verticales o políticas industriales o políticas de desarrollo productivo que también se les denomina, que como su nombre lo indica, hace alusión a esos esfuerzos ya sobre sectores específicos o clústeres específicos y estratégicos o áreas estratégicas que prioricen los países y sus territorios en el marco de sus políticas de desarrollo productivo. Muy bien lo sintetiza otro profesor de la Universidad de Harvard, Danny Roderick, cuando sugiere que han sido los países que han logrado combinar profundas agendas horizontales en materia de productividad o de competitividad con profundas agendas verticales o de desarrollo productivo, los que han logrado esas altas tasas sostenidas en el tiempo que le estaríamos apuntando, digamos, para abordar ese reto de productividad. Y precisamente esta misma literatura nos viene sugiriendo que para trabajar en esos esfuerzos y para mejorar la productividad, tenemos que, por un lado, buscar sofisticar nuestros aparatos productivos y, por otro lado, diversificar nuestros aparatos productivos. Sofisticar entendido precisamente como mejorar la productividad de las actividades económicas existentes. Y aquí traigo la imagen, utilizando la famosa metáfora del profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, donde los monos, que son los empresarios en un bosque de productos, trepan, digamos, a la parte alta de los árboles en los que ya están posados, queriendo decir las actividades económicas ya existentes en un aparato productivo. Y mejoramos precisamente la productividad subiendo, digamos, a la parte alta de esos árboles. En otras palabras, mejorando la productividad de las actividades económicas existentes. Pero también propiciando ese segundo movimiento, el de la diversificación, queriendo precisamente decir saltar hacia nuevos árboles de mayor nivel de productividad. Es decir, hacia nuevas actividades económicas de mayor productividad. La mala noticia acá es que esos dos procesos de sofisticación y diversificación no se dan de manera espontánea como el Big Bang. Existen una cantidad de cuellos de botella. Los economistas hablamos de fallas de mercado, de fallas de gobierno, ahorita vamos a entrar un poquito en el detalle, que limitan precisamente esos procesos de diversificación y de sofisticación. En otras palabras, la mano invisible, me costó trabajo encontrar una diapositiva que mostrara la mano invisible, pero ahí está. La mano invisible por sí sola no lleva precisamente a que esos monos suban a las partes altas de esos árboles y salten hacia nuevos árboles de mayor productividad. En general, se necesita de un trabajo colaborativo entre el sector público, el privado, la academia, la sociedad civil y más aún, un trabajo a nivel local con los actores locales, que va a ser uno de los temas que voy a estar repitiendo a lo largo de esta presentación, precisamente para abordar esos cuellos de botella que permitan esos procesos de sofisticación y diversificación. Y en particular, esta literatura habla de dos tipos de distorsiones que limitan estos procesos de sofisticación y diversificación. Estas dos distorsiones, además, están muy asociadas precisamente al tema de talento humano, lo que lleva precisamente a la necesidad de trabajar de manera explícita en el marco de estos esfuerzos de desarrollo productivo, estos esfuerzos en materia de cierre de brecha de talento humano. Por un lado, lo que se conoce como problemas de apropiabilidad, que se generan a partir de un problema de externalidades positivas, que básicamente quiere decir que quienes hacen inversiones no necesariamente se apropian de todos los retornos de esa inversión. Y trayendo, digamos, esa explicación al plano del talento humano, esto lo que quiere decir es que los empresarios no tienen los incentivos para hacer las inversiones en la formación del talento humano porque saben que al día siguiente de haber formado, digamos, a todo su talento humano, la empresa de al lado puede venir, digamos, y llevarse a ese trabajador más cualificado. Eso, digamos, además se conoce también como poaching y lleva a que los niveles de inversión en formación de talento humano no sean, digamos, lo que indicaría el óptimo social. Y en segundo lugar están también esas fallas que se conocen como fallas de coordinación. Ricardo Hausmann precisamente explica estas fallas de coordinación como un problema huevo-gallina. y él particularmente incluso utiliza una situación relacionada al tema de talento humano y es que en un país o en una región no se da un sector de relojería si no existen relojeros, pero nadie va a estudiar relojería si no existe, digamos, el sector relojero. Entonces, de alguna manera hay que, alguien tiene que resolver, digamos, ese mal equilibrio para llevar esa economía a un mejor equilibrio. Trayendo de nuevo a casos de la vida real, un determinado sector en una determinada región, por ejemplo, en mi país, en Colombia, que le apunte, digamos, al sector digital, posiblemente va a tener problemas para lograr, digamos, todo su potencial en materia de productividad si no tiene la cantidad de talento humano con los perfiles y competencias que están necesitando y por lo tanto hay que abordar, digamos, ese problema de brechas de talento humano. Con eso, digamos, como preámbulo, pasemos entonces a compartir con ustedes esa nueva visión que venimos construyendo desde CEPAL en materia de políticas de desarrollo productivo. Y aquí, simplemente, para dar un poquito de contexto a esa redefinición de esa visión, vale la pena de una vez dejar claro que los países de América Latina y del Caribe no comienzan de cero en estos esfuerzos de desarrollo productivo. Sin embargo, decimos que estos esfuerzos han sido marginales frente al reto que tenemos enfrente, han sido desarticulados, generalmente estos son esfuerzos que requieren una articulación de múltiples ministerios, de múltiples agencias, de múltiples actores, de múltiples niveles de gobierno y generalmente no han sido bien articulados. Estos esfuerzos también han sido gestionados, particularmente, con una aproximación de arriba hacia abajo, top down, sin darle mayor protagonismo, digamos, a los actores locales, a los territorios. Y, digamos, en términos generales, podemos decir que han sido esfuerzos que han tenido poco impacto si lo medimos precisamente a la luz del desempeño de nuestra productividad. Y, por lo tanto, tenemos el gran reto de escalar estos esfuerzos, de articularlos mejor, de darles una mayor continuidad, precisamente, evitando los bandazos entre cambios de gobierno, de trabajarlos con un mayor protagonismo de los actores locales y de los territorios y, en general, de buscar un mayor impacto de estos esfuerzos. Todo esto, además, en un contexto, diría yo, más interesante para abordar, digamos, esta agenda. Y es un contexto donde las políticas industriales ya están de vuelta. Uno podría argumentar que nunca se fueron, pero, particularmente, un contexto donde ahora los países desarrollados vienen implementando estas políticas industriales de manera explícita. Aquí estamos hablando de esfuerzos como lo son el Inflation Reduction Act en Estados Unidos y el Chips Act en Estados Unidos o el Green Deal de la Unión Europea, por no mencionar, digamos, el Made in China 2025 de China, donde aquí hay miles de millones de dólares sobre la mesa precisamente haciendo apuestas estratégicas sobre sectores estratégicos. Y, por lo tanto, eso va a implicar para nosotros ver cómo escalamos nuestros esfuerzos, pero también cómo somos muy estratégicos al momento de implementar estos esfuerzos de desarrollo productivo. Y es en ese sentido que decimos que desde la CEPAL vamos a estar acompañando no sólo a los gobiernos nacionales sino también a los gobiernos subnacionales a trabajar de mejor manera estos esfuerzos de desarrollo productivo. Con eso dicho, nosotros venimos diciendo que entendemos estas políticas de desarrollo productivo como todos esos esfuerzos tanto horizontales como verticales que apuntan directamente a sofisticar y diversificar nuestros aparatos productivos como vehículo para mejorar la productividad. Y esos esfuerzos verticales, de nuevo, se entenderían focalizándose sobre esos sectores o clústeres estratégicos o áreas o desafíos estratégicos que de nuevo definan los países y sus territorios bajo sus políticas de desarrollo productivo. Al final, todos estos esfuerzos horizontales y verticales en materia de desarrollo productivo terminan desarrollándose en diferentes frentes que aparecen, digamos, no de manera exhaustiva en los pilares de esa casita o de ese templo. en ese sentido hay que trabajar por ejemplo en enormes esfuerzos en materia de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo. Hay que trabajar en esfuerzos de extensionismo tecnológico que ya tiene que ver precisamente con esa difusión y adopción de esa tecnología y de ese conocimiento por parte de las empresas, particularmente las MIPIMES y por eso deliberadamente lo hemos separado del tema de ciencia, tecnología e innovación porque ahí además tenemos un gran reto a abordar. Hay que trabajar en agendas de transformación digital para el desarrollo productivo, hay que trabajar en esfuerzos de emprendimiento, hay que trabajar en materia de financiación a lo largo del ciclo de la vida de la empresa, desde esa financiación en etapa temprana todos los temas digamos de venture capital y de capital semilla y demás. Hay que trabajar en esfuerzos de inversión y particularmente de atracción de inversión extranjera directa que genere la mayor cantidad de spillovers o de derramas o de transferencias de tecnología y de conocimiento sobre nuestros aparatos productivos, hay que trabajar en agendas de infraestructuras específicas y logísticas específicas y bienes públicos específicos para los sectores o clústeres o desafíos priorizados bajo estas agendas, hay que trabajar en temas normativos y de calidad, temas por ejemplo de medidas sanitarias y fitosanitarias para que nuestros productos puedan acceder a los mercados más exigentes en la materia, hay que trabajar también en esfuerzos en materia de internacionalización y en ese sentido hay que trabajar en agendas explícitas de desarrollo productivo para la internacionalización abordando precisamente cuellos de botella asociados a esa inserción de nuestros bienes y servicios en los mercados internacionales. Pero decimos que más importante es que cada uno de estos ingredientes que de nuevo no son una lista exhaustiva pero creemos que abarcan buena parte de los esfuerzos que deben estar bajo desarrollo productivo, más importante que los ingredientes individuales es la forma en que mezclamos esos ingredientes para preparar una buena receta y en ese sentido que hemos venido planteando dos temas transversales que de alguna manera nos permiten ir ya combinando esos diferentes ingredientes. En primer lugar esta idea de desarrollo productivo con enfoque territorial particularmente en la medida en que somos unos convencidos de que la productividad es local y se gesta desde lo local con los actores locales y ahorita posiblemente andamos ahorita más en esa idea con relación además particularmente al tema de talento humano. Y el segundo elemento transversal es ese que denominamos gobernanza para el desarrollo productivo entendido precisamente de manera amplia esa palabra gobernanza como todos esos mecanismos de articulación y coordinación como todas esas reglas de juego como todos esos incentivos como todas esas dinámicas que permiten articular a los diferentes actores esfuerzos y recursos en torno a agendas estratégicas en materia de desarrollo productivo. Ya simplemente para redondear digamos esta visión que estamos planteando desde CEPAL claramente aparece nuestro tema en cuestión que es creo que ahí no se veía nuestro tema de talento humano que ya vamos a digamos a adentrarnos pero que se constituye digamos el elemento esencial de toda esta agenda en materia de desarrollo productivo. Ahora bien no nos queremos quedar simplemente en estos planteamientos a 80 mil pies de altura sobre lo que hay que hacer en materia de desarrollo productivo sino que desde la CEPAL estamos haciendo incluso un llamado a que entre todos no solo nos quedemos en esos que hay que hacer en materia de desarrollo productivo esto no es un tema simplemente decir que hay que reducir la informalidad o que hay que sofisticar y diversificar nuestra canasta exportadora hay que realmente ir uno dos y tres pasos más allá identificando no solo los que sino también los comos detrás de estos esfuerzos en materia de desarrollo productivo y en ese sentido que nosotros simplemente para compartir con ustedes seis elementos algunos de los cuales ya he venido mencionando vamos a estar profundizando para darle luces a nuestros países y sus territorios sobre los comos detrás de estos esfuerzos de desarrollo productivo en primer lugar y ya lo he mencionado varias veces hay que escalar sustancialmente digamos los esfuerzos y los recursos que estamos poniendo sobre la mesa en materia de desarrollo productivo en segundo lugar y de alguna manera está implícito en lo que he dicho también hay que hacer apuestas productivas los países y sus territorios en el marco de estas políticas de desarrollo productivo las necesidades y los cuellos de botella son infinitos mientras que los recursos no solo financieros sino de capacidades institucionales y políticas no lo son y por lo tanto de alguna manera parafraseando a Roderick y Hausman estamos condenados a priorizar donde vamos a focalizar por lo menos en un primer momento los esfuerzos en materia de desarrollo productivo en tercer lugar vuelve esta idea de la productividad es local y se gesta desde lo local con los actores locales y es en ese sentido donde venimos además promoviendo este concepto o esta idea esta tecnología institucional también lo podríamos plantear que son las iniciativas Cluster como una forma no la única pero una forma muy potente para organizar los esfuerzos en materia de desarrollo productivo entre los actores locales y que le podríamos además conectarlos con las políticas nacionales en esta materia en cuarto lugar vuelve y sale el tema digamos de gobernanza de desarrollo productivo como un tema crucial donde nos vamos a profundizar e invitamos a que nos acompañen en estas discusiones sobre efectivamente cómo organizar estos esquemas de gobernanza además teniendo en cuenta las particularidades de cada país y de los territorios aquí juega precisamente todo el tema de capacidades institucionales locales para trabajar estas agendas el tema digamos de las iniciativas Cluster como una forma que combina esa priorización productiva con esa aproximación territorial que he insistido con esa gobernanza experimentalista y con ese foco estratégico que nos permite trabajar estas agendas y un último elemento que vamos a estar también profundizando es este llamado a evaluar 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 lo cierto es que buena parte de los esfuerzos que estamos haciendo nuestros países en materia de desarrollo productivo no los estamos evaluando y en un tipo de política donde realmente no hay recetas únicas donde efectivamente tenemos que aprender de la práctica y de la implementación de estos esfuerzos es crucial evaluar para saber efectivamente qué funciona y qué no funciona qué funciona y tendríamos y podríamos y deberíamos escalar pero qué no funciona y tendríamos que ajustar o que eliminar del todo con eso entonces ahora sí lleguemos a nuestro plato fuerte que es el tema de brechas de talento humano en el contexto de políticas de desarrollo productivo y en ese sentido simplemente para dar un brochazo al contexto del mercado laboral que además ustedes lo deben conocer mejor que nosotros tenemos un mercado laboral en la región con grandes oportunidades de mejora efectivamente ha habido un incremento importante en el en el en el número de ocupados sin embargo precisamente con esas bajas tasas de crecimiento se ralentiza el crecimiento del empleo y persisten problemas de género además de un gran problema de informalidad siempre hablamos de más del 50% de informalidad en nuestros aparatos productivos dependiendo además cómo estemos midiendo el tema de informalidad y a pesar digamos de esos persistentes niveles de desempleo particularmente en un país como Colombia donde escasamente estamos por debajo digamos de la cifra de dos dígitos en materia de desempleo y con esos niveles de informalidad a pesar de ello nuestros empresarios siguen teniendo dificultades para llenar sus vacantes traigo a colación también unas cifras que ustedes deben conocer mejor que nosotros y es toda esta información que genera Manpower Group con esta encuesta que hace digamos en diferentes países a los empresarios de esos países mostrando efectivamente que una buena parte de nuestros empresarios a pesar de esos problemas de desempleo y de informalidad no encuentran fácilmente esos perfiles con esas competencias que están necesitando y aquí vale la pena un mensaje también importante además para tener claro esto esto no es un tema solo de los países en desarrollo como siempre insisto me acuerdo que el presidente Obama en sus últimos dos discursos del Estado de la Unión del State of the Union hablaba precisamente del problema de skills mismatch en Estados Unidos es decir esto es un tema que en general tenemos que afrontar tantos países desarrollados como países en desarrollo y lo cierto es que también digamos tenemos una amplia evidencia de esa brecha de talento humano en la región aquí simplemente quisimos traer a colación algunos de los estudios que desde Cepal o de otras entidades han hecho y que ilustran precisamente ese problema ese descalce entre la oferta y demanda en materia de talento humano aquí vemos precisamente como la demanda en ciertas competencias asociadas a temas de tecnologías digitales presentan descalces con relación digamos a la oferta de ese tipo de perfiles aquí también se muestra digamos otro gráfico donde aparece la proporción de trabajadores con un nivel adecuado o con un nivel subcualificado o sobrecualificado mostrando que precisamente el 31% digamos de los empresarios en en América Latina aparecen digamos estos no son empresarios sino son los trabajadores que presentan digamos un nivel de subcualificación mientras que hay por otro lado un 15% que muestra un problema digamos de sobrecualificación en materia de talento humano evidenciando digamos ese descalce aquí aparece también otro estudio donde muestra que el 29% de las empresas del sector manufacturero sugieren que la formación deficiente es una limitación para el desarrollo de sus negocios en fin yo creo que son múltiples los estudios que nos apuntan digamos a esa misma dirección y es este problema del talento humano particularmente para el desarrollo productivo y es en ese sentido que digamos hay diferentes taxonomías para tratar de entender mejor esa problemática de descalce de talento humano y se habla de que en algunos casos hay brechas de habilidades entendidos precisamente como que los trabajadores no cuentan con las competencias que están necesitando los empleadores o hay escasez de habilidades digamos cuando efectivamente se demandan mucho más ciertos perfiles y competencias con relación digamos a la oferta de esas habilidades y una sobreoferta en algunos casos todo eso además para decir que estos problemas de brechas de talento humano no se resuelven todas simplemente a partir de construir nuevos o desarrollar nuevos programas de formación y es en esa línea que nosotros venimos insistiendo ya desde hace un tiempo que hay que tener una aproximación diagnóstica a este problema de brechas de talento humano precisamente para que lo podamos abordar de la manera más efectiva posible y por eso decimos que puede ser que efectivamente no exista un determinado programa de formación y en ese sentido la solución ahí sería bastante obvia y es hay que crear digamos ese programa de formación pero puede ser que existe el programa pero no está entrenando en las competencias que necesita el sector privado y ahí entonces el problema es otro y habría que trabajar precisamente en ajustar esos programas para entrenar en esas competencias que se están necesitando o puede ser que existe el programa está entrenando en principio en las competencias que está demandando el sector privado pero puede ser que hay un problema en la calidad de esos programas de formación y por lo tanto entonces ahí la solución tendría que ser otra o puede ser que existe el programa que esté entrenando en las competencias que esté perfecto digamos en materia de calidad pero el problema es que no lo están demandando digamos esos jóvenes esos bachilleros o en general digamos el pool de talento humano no está demandando esos programas y por lo tanto se está dando ese descalce y por lo tanto ahí la solución digamos es otra eso por ejemplo me recuerda al caso que teníamos en el clúster de energía eléctrica en Bogotá donde efectivamente veíamos que existían los programas de formación pero la gente no estaba estudiando ni las ingenierías ni las carreras técnicas y tecnológicas asociadas precisamente a ese sector y entonces digamos a luz de la necesidad de tener una aproximación diagnóstica a este problema de brecha de talento humano efectivamente existen una cantidad de instrumentos y metodologías para tratar de medir este tipo de brechas algunas de las cuales incluso ya se mencionaban ayer a partir de encuestas a empleadores de análisis de vacantes de empleo particularmente en Colombia y en Bogotá región en particular estuvimos trabajando con unas metodologías que llamábamos de perfiles ocupacionales donde efectivamente hacíamos encuestas tanto a los empleadores como a los trabajadores como a las universidades y a eso le sumábamos también digamos esfuerzos en materia de prospectiva laboral a partir efectivamente de la implementación de metodologías DELFI muy en línea digamos con lo que han sido las metodologías que ha recomendado el CENAI en Brasil pero digamos todo eso para decir que en general no vemos que exista un instrumento ideal para hacer esta identificación de estas brechas de la manera más costoeficiente posible en general la aplicación de estos análisis es dispendiosa es costosa toma tiempo muchas veces digamos entre el tiempo que uno inicia estos análisis al momento en que tiene resultados ya han pasado uno o dos años y eso digamos en este nuevo mundo que nos ha tocado vivir además de las tecnologías digitales eso puede ser toda una eternidad y por lo tanto decimos que si bien esa identificación y cierre de brechas debería darse en el mundo ideal para todos los sectores al mismo tiempo realmente por este por este tema de que son costosas y dispendiosas y toma tiempo es que nuevamente nos vemos abocados a priorizar y por lo tanto decimos que es clave priorizar estos esfuerzos de identificación y cierre de brechas de talento humano en línea con las apuestas o prioridades productivas que definan los países y sus territorios en el marco de sus políticas de desarrollo productivo pero además de priorizar digamos donde vamos a enfocar estos esfuerzos deberemos de nuevo como decía hace un segundo buscar formas mucho más costo eficientes de realizar digamos estos esfuerzos de identificación de esas brechas y en ese sentido donde venimos empujando la idea de utilizar efectivamente los beneficios de las tecnologías digitales del Big Data de la inteligencia artificial para hacer esta identificación aquí simplemente quisimos traer uno de muchos ejercicios que vienen haciendo además diferentes actores y que deberíamos utilizar al momento de hacer esta identificación de brechas de talento humano esto se trata de una plataforma que se llama Conecta Empleo que viene trabajando la fundación telefónica y ya viene digamos desarrollando estos esfuerzos para España además a nivel digamos subnacional a nivel de las regiones pero también es un ejercicio que ya lo vienen aplicando para el caso de Argentina para el caso de Chile donde efectivamente a partir de las necesidades de talento humano del sector privado puede identificar cuáles son esos perfiles más demandados donde pueden haber problemas de brechas de talento humano pero adicionalmente buscan identificar no solo esos perfiles sino también las competencias que están digamos detrás de esos perfiles de manera tal que se puedan tomar acciones para abordar digamos esas brechas en materia de talento humano ahora bien también hay que tener claro que el empleo digamos de estas tecnologías digitales tienen tanto sus ventajas como sus desventajas pero es bueno digamos tener claridad sobre esos trade-offs entre ventajas y desventajas que nos implica la utilización de estas herramientas en el lado de las ventajas estos son digamos instrumentos que nos permiten tener información casi instantánea con un gran volumen de información con digamos muy costo eficientes en materia de tiempo y rentabilidad que nos brindan una información detallada sobre esas habilidades y necesidades que está necesitando el sector privado pero por el lado de las desventajas esta información generalmente no está estructurada es imperfecta hay que pulirla tiene problemas o puede tener problemas de representatividad precisamente da la forma en que se recoge puede haber errores de medición puede haber preocupaciones de privacidad pero de nuevo no son desventajas que nos deben llevar digamos a descartar la utilización de este tipo de métodos y instrumentos para hacer esa identificación de brechas de talento humano y ya para digamos para ir redondeando este tema de talento humano en el marco de desarrollo productivo insistir en esta idea de que esas agendas en materia de identificación y cierre de brechas de talento humano requiere de un trabajo articulado entre el sector privado el público de la academia la sociedad civil soportado en sólidos arreglos institucionales en general estamos viendo digamos muchos esfuerzos a lo largo y ancho del mundo trabajándose precisamente estos diferentes actores en estas agendas de identificación y cierre de brechas de talento humano aquí simplemente traje por un lado digamos un caso que ustedes conocen bastante bien como es el modelo de formación dual que desafortunadamente no hemos podido aplicar de la manera tan efectiva como se ha venido aplicando digamos en Alemania en Austria en Suiza que generalmente además lo describen como el gran secreto detrás de los bajos niveles de desempleo juveniles que hay en esos países pero también hay esfuerzos de pronto mucho más modestos mucho más además relativamente recientes hace algunos años estuve en un una misión en Texas y nos mostraban este modelo de Alamo Academies donde de nuevo ahí los diferentes actores de diferentes empresas incluyendo empresas grandes ahí me acuerdo que estaba Boeing se sentaban precisamente con los community colleges y con los diferentes actores de la formación y el sector público a discutir y a trabajar en esa identificación y cierre de brechas de talento humano y quiero digamos terminar este tema de la necesidad de este trabajo colaborativo volviendo a traer ese trabajo que estuvimos haciendo durante varios años desde Bogotá región donde trabajamos posiblemente en la agenda de iniciativas clúster más importante que se estuviese trabajando en Latinoamérica y el Caribe con 17 iniciativas clúster sobre 17 diferentes sectores que abarcaban más del 50% del PIB de Bogotá región y cada una de estas iniciativas clúster tenía obviamente su equipo de dedicación exclusiva que se lideraba desde la Cámara de Comercio de Bogotá que en Colombia las Cámaras de Comercio son las agencias de desarrollo productivo local que hay en Colombia y cada una de estas iniciativas clúster tenían digamos su arreglo institucional y sus espacios de gobernanza para trabajar estas agendas pero aquí lo más importante es que cada una de estas iniciativas clúster tenían precisamente una mesa de talento humano donde estaban sentados los diferentes actores del sector privado el sector de formación incluyendo a nuestros amigos del SENA ahí trabajando en diferentes proyectos y acciones no solo para hacer esa identificación de esas brechas de talento humano sino también trabajando ya en el cierre de esas brechas de talento humano en ese momento decíamos que teníamos más de 40 acciones ya propiamente para el cierre donde ahí se trabajaba en la creación y modificación de programas de educación superior pero también en la creación y modificación de programas de lo que en Colombia se conocía como educación para el trabajo y desarrollo humano se hacían también trabajos en materia de orientación socio-ocupacional y estrategias de atracción y retención para el sector precisamente brindándole digamos a los jóvenes información sobre las apuestas productivas que estaba haciendo la región para que tomaran sus decisiones de formación con toda la información completa trabajamos también en ruedas de empleo e intermediación laboral para cerrar esas brechas trabajábamos en la actualización de mapas ocupacionales y cualificaciones y ahí aportamos precisamente a la construcción del marco nacional de cualificaciones en Colombia trabajábamos también en agendas de certificación de competencias laborales trabajábamos además también en esfuerzos de formación dual particularmente cuando la cámara de comercio digamos tiene una universidad uniempresarial que tiene el modelo de formación dual todo eso para mandarles la señal de que estos trabajos de identificación y cierre de brechas de talento humano deberían enmarcarse en estas agendas más estratégicas en metálicas de desarrollo productivo y en particular en estas agendas estratégicas y arreglos institucionales que representan las iniciativas cluster o de articulación productiva territorial como nos gusta hablar de manera más genérica para trabajar en esfuerzos que apunten a mejorar la productividad todo eso me lleva digamos a algunas reflexiones finales que simplemente repican varios de los mensajes que he tratado de transmitir el día de hoy espero haberlos convencido o por lo menos haberlos dejado pensando sobre este gran reto de productividad que enfrentamos como región y que para abordar ese gran reto de productividad deberemos escalar y mejorar los esfuerzos en materia de políticas de desarrollo productivo que venimos implementando esto a su vez trabajar en más profundas agendas y políticas de desarrollo productivo deberá implicar necesariamente trabajar en profundas agendas en materia de identificación y cierre de brechas de talento humano para las actividades económicas o áreas estratégicas o desafíos estratégicos que prioricen los países y sus territorios en el marco de sus políticas de desarrollo productivo para realizar todo esto como también mencioné habrá que buscar formas mucho más costeficientes para hacer esta identificación de estas brechas y trabajar en agendas mucho más contundentes para hacer ese cierre de esas brechas que se identifiquen todo esto soportado en sólidos arreglos institucionales y en ese sentido desde la CEPAL nuevamente nos ponemos a sus órdenes para profundizar en estas agendas listos a trabajar con diferentes actores entre ellos hoy Tess Interfor y digamos y toda su red de instituciones y demás actores digamos del mundo multilateral y demás para ver cómo podemos acompañar a nuestros países tanto a nivel nacional como a nivel subnacional en el desarrollo de estos esfuerzos solo en la medida en que logremos profundizar estos esfuerzos de desarrollo productivo vamos a ver mover la aguja de la productividad en nuestros países y de esa manera lograr mayores niveles de prosperidad y bienestar para toda nuestra gente que no se nos puede olvidar es de lo que se trata todo esto muchísimas gracias y estoy aquí a su disposición muchas gracias al señor Ginás por favor ocupe su puesto en este salón y de inmediato voy a estar llamando a quienes componen este panel la verdad es que estoy ansiosa por escuchar lo que van a decir al respecto a los diferentes sectores vamos a pedir por favor que se sumen al escenario el señor Mieres la señora Montenegro y el señor Esna por favor de manera particular me voy quedando con verificar las necesidades las especificidades de las municipalidades para desde ese desarrollo local poder implementar políticas que se puedan puedan ser efectivas pero vamos a escuchar a ver lo que quieren decir los diferentes sectores van ocupando sus asientos les recuerdo que ciertamente como ha tomado el señor ministro pueden utilizar los podios para poder dirigirse al público vamos de inmediato con las palabras de don Pablo Mieres ministro de trabajo y seguridad social de Uruguay escuchemos bueno buenos días a todos a todas es realmente un placer estar acá compartiendo este ámbito que además es un ámbito yo diría crucial estratégico para el futuro del trabajo en América Latina y si quedaba alguna duda la exposición reciente no hace otra cosa que avanzar en esa misma dirección agradecer la invitación por estar acá decirles que estamos orgullosos de ser el país sede de Sinterfor y que desde esa perspectiva también queremos ratificar el apoyo de nuestro país a este ámbito que repito es crucial en los próximos ya ha sido y va a seguir siendo crucial felicitar a Marco Linás por la presentación no sólo por su contenido que fue realmente muy desafiante yo diría profundamente desafiante sino además por la forma el procedimiento que fue muy entusiasta que yo creo que esas cosas ayudan a que los contenidos ingresen en nuestra consideración sin duda que lo tres o cuatro reflexiones primarias sobre el marco general que obviamente trasciende la posibilidad que los ámbitos de formación profesional y capacitación laboral tenemos pero que realmente es parte del contexto es muy preocupante la tendencia que tenemos en América Latina a la baja del ritmo de crecimiento económico de la región el dato que todos sabemos y conocemos es que tenemos un enlentecimiento del crecimiento que nos ubica en los niveles más bajos desde los años 50 del siglo pasado este es un dato realmente grave y también parece claro que el punto neurálgico es la capacidad que tengan nuestros países y que no han tenido hasta ahora de aumentar la productividad en todos los aspectos no es nada fácil como decía bien el expositor no es automático implica trabajar sobre las actividades actuales pero tener la capacidad de generar nuevos sectores de actividad diversificar nuestra matriz productiva en los distintos países está claro que implica adoptar una nueva visión del desarrollo productivo una mayor coordinación de las políticas una mejor gobernanza yo destaco particularmente la importancia de priorizar el enfoque micro el desarrollo local la construcción de clusters en el modelo de desarrollo productivo que nuestros países tienen que emprender para de alguna manera dar un salto significativo en lo que significa la productividad y sin duda dentro de esto el foco nuestro son las brechas del capital humano que es un poco el centro de la presentación quiero decir al respecto que en nuestro país estamos iniciando en este momento un diálogo tripartito y con especialistas y actores de distintos ámbitos sobre productividad productividad laboral porque nos parece que ahí hay un punto y que no solo se discute o se debe discutir en el nivel macro porque al final y al cabo como decía bien el expositor la productividad es un fenómeno que hay que discutirlo y resolverlo no solo en el nivel de la economía general sino en cada sector de actividad y si se quiere hasta en cada empresa a nivel más micro entonces no es fácil no es fácil resolver este tema pero no hay peor cosa que no iniciar el camino el diagnóstico está muy claro hay un enlentecimiento en el tema del capital humano hay un enlentecimiento del crecimiento del empleo hay brechas de género no solo de género hay brechas de edad hay brechas de origen social hay brechas que tienen que ver con los migrantes hay una grave informalidad laboral en nuestro continente hay un desacople entre la oferta y la demanda del empleo los empleadores tienen dificultades para encontrar trabajadores empleables de acuerdo a las calificaciones que se requieren y hay empleados adecuadamente calificados apenas en el nivel de la mitad de acuerdo a los datos que recién se señalaban ¿cuál debe ser nuestro aporte desde la mirada de aquellos que estamos en la formación profesional y la capacitación laboral? sin duda que el primer punto es tener un buen diagnóstico decirlo es fácil y tenerlo es mucho más difícil pero no solo de diagnóstico hoy en día yo diría hay que tener diagnóstico y sobre todo prospectiva pronóstico porque el ritmo con el que avanza el mundo del trabajo es realmente de un dinamismo cada vez más creciente hay que interpretar además ese diagnóstico no solo a nivel del mercado laboral del país sino aterrizarlo a nivel de los sectores de actividad y de las regiones en ese sentido destacar que el CIMEL que impulsa la OIT el sistema de información del mercado laboral es un instrumento muy positivo porque permite la convergencia de todas las bases de datos de información nosotros en Uruguay estamos en proceso en la primera etapa del proceso de implementación pero también hay que creer mucho en los comités locales de empleo en ámbitos regionales y locales de discusión tripartita y de incorporación de las miradas propias de los diferentes actores tiene que haber además una capacidad permanente de renovación del diagnóstico no alcanza tener un diagnóstico una vez y después olvidarnos yo creo que es muy relevante tener un sistema de diagnóstico permanente que nos permita actualizarlo y avanzar yo creo que otro gran elemento es como definimos los contenidos de la formación profesional y de la capacitación laboral que cursos que programas y ser muy dinámicos en la oferta y esto parece muy obvio pero no es tan obvio cuando se llega al momento de la realización evaluar los contenidos específicos de nuestros programas de nuestras instancias de capacitación no alcanza con los títulos con el brief de cada uno de las instancias de capacitación es fundamental estar revisando también permanentemente cuáles son las entidades de capacitación y los capacitadores y los docentes con los que se trabaja hay muchas inercias que generalmente se van generando hacia una lógica de reproducción un poco profunda de qué es lo que está pasando efectivamente en los ámbitos de la capacitación en el nivel más micro porque el tema no es la cantidad o mejor dicho no es sólo la cantidad el tema es la calidad no se evalúa bien un instituto de formación profesional sólo por cuántos cursos realizó cuánta gente capacitó sino que es fundamental que exista un efectivo una efectiva evaluación de impactos y de resultados y cuando hablamos de evaluación de impactos y resultados estamos hablando no sólo de la inscripción estamos hablando de la permanencia de la finalización estamos hablando de si al final cuál es nuestro porcentaje de trabajadores que efectivamente se reinsertan en el mercado laboral y esas cosas son parte de ir avanzando en la lógica de dar una respuesta a la brecha del capital humano lo otro que quiero decir es que hay una relación intrínseca entre las entidades de formación profesional y los sistemas educativos formales y es muy importante que se generen dinámicas de convergencia y de sinergia creando sistemas de formación profesional con el agregado y hay que decirlo porque nos pasa a todos que los cambios del sistema educativo formal son de una gran lentitud pero de una tal lentitud que contrasta con la velocidad de los cambios laborales y ese es un problema que tenemos a nivel de gobiernos en toda nuestra región y seguramente también en el mundo entero la lentitud del cambio educativo tiene que ver con disputas políticas tiene que ver con burocracia tiene que ver con corporativismos tiene que ver con ideologización del debate todo eso lleva a que la transformación de la educación formal vaya quedándose siempre varios o muchos o cada vez más pasos atrás de la transformación del mercado laboral y desde nosotros desde los organismos de formación profesional y de los ministerios de trabajo tenemos que colaborar para que ese otro actor clave para reducir las brechas laborales las brechas de recursos humanos de calidad de capital humano se puedan resolver el trabajo no espera y yo les diría hay algunos estudios en mi país que dicen que la desacción estudiantil muchas veces está asociada a que lo que se enseña no sirve que los gurises se dan cuenta los muchachos nosotros decimos los gurises los muchachos sienten que están perdiendo el tiempo en el aula y creo que ese es un enorme desafío y una grave circunstancia que tenemos que reducir por lo tanto es muy importante la coordinación del sistema de formación profesional en donde las entidades como los institutos Infotep etcétera los distintos organismos que se encargan de esta tarea construyan redes fundamentales con los sistemas educativos y además por supuesto que sean capaces de rendir cuentas de manera exigente y permanente sobre los resultados no hay una una satisfacción con la producción en masa de cursos y programas de capacitación sino con el efectivo impacto que esto tenga en el mundo del trabajo termino diciendo cada vez estas instituciones que hoy están reflexionando convocadas hoy acá sin duda sin duda que son cada vez más relevantes y más importantes quiero decir que comparto mucho una afirmación que hizo ayer el director de Infotep acá y que tiene que ver con el futuro del trabajo cada vez que hubo un salto tecnológico hubo dos bibliotecas las de los que creían que el trabajo terminaba me acuerdo en los 90 el fin del trabajo un libro que fue muy famoso tan famoso como equivocado en sus pronósticos y así sucesivamente y ahora nuevamente se generan las miradas apocalípticas sobre la inteligencia artificial y su impacto demoledor en el trabajo yo les digo yo soy de la otra biblioteca yo estoy convencido de que el trabajo va a seguir siendo un espacio de realización humana y que va a haber cada vez más oportunidades de trabajo en el mundo moderno es más los países tecnológicamente más desarrollados son países que tienen pleno empleo es la prueba del 9 pero el problema es el impacto social del cambio el problema es que los roles laborales de cada día que se acerca y nuevo son distintos que los que existían y muchos quedan por el camino y quienes quedan por el camino los más débiles quedan por el camino los más vulnerables aquellos que tienen menos habilidades que van a ser requeridas en el futuro y ahí está la misión central de estas instituciones que tenemos en el continente que es la capacidad de prever y de responder para que los más débiles puedan reincorporarse en un mundo que no espera con una educación formal también que tenga la capacidad de ser mucho más veloz de lo que actualmente es muchas gracias hemos escuchado a don Pablo Mieres que muchísimas gracias señor ministro vamos a dar paso de inmediato a la señora Annalisa Montenegro del CONEP de Panamá y representante del sector empleador muy buenos días a todos en primer lugar agradecer a OIT Sinterfor a Infotep y a República Dominicana por esta gran acogida y por esta gran iniciativa la cual nos reúne a todos el día de hoy no solo porque es una iniciativa que genera información importante información de valor sino que amplía nuestros horizontes y más allá de eso nos motiva a seguir trabajando a todos los interlocutores del diálogo social en pro de la formación profesional como la vía correcta para nuestro desarrollo y para nuestra transformación económica y social hemos escuchado atentamente la presentación del expositor Marcos Llinas y efectivamente coincidimos entendemos ha quedado muy claro la necesidad de trabajar en un escalamiento del desarrollo productivo de nuestros países de la región entendiendo que el tema del estancamiento de la productividad es un elemento vital en el cual todos juntos en consenso debemos trabajar estamos claros que tiene muchos ingredientes y muchos componentes los cuales fueron mencionados componentes de transformación digital de tecnología de políticas públicas y así sucesivamente pero sin embargo adicional a lo que él muy bien mencionaba y cómo podemos combinar estas agendas verticales y horizontales y encontrar una receta lo cual sabemos un reto y un tema complejo pero queda claro que es un diagnóstico claro en el cual tenemos que trabajar y enfocar nuestros esfuerzos cada uno desde nuestras plataformas en las cuales nos desenvolvemos así que agradecida entendiendo muy claramente lo que ahí presenta y mucho más allá el tema que nos atañe y nos reúne a todos nosotros aquí que es el tema del talento humano y de las brechas de talento humano que encontramos en nuestros países realmente y quería mencionar que con el objetivo de tener realmente trabajos de calidad trabajos decentes que es el objetivo realmente de todas estas formaciones que estamos realizando queremos afianzar algunos de los puntos que si bien se han estado mencionando desde el día de ayer nos gustaría reformar recogerlos nuevamente y reafirmarlos uno profundizar la importancia del diálogo social y en estos momentos agradezco públicamente a Actem de la OIT quienes siempre nos brindan las herramientas para seguir profundizando en el diálogo social necesitamos tener a los actores claves sentados juntos en la misma mesa de forma franca de forma abierta compartiendo identificando requerimientos compartiendo opiniones esto es vital para nosotros segundo hemos mencionado que debemos también fortalecer todo el tema de la formación profesional y el apoyo técnico a las MIPIMES este es un tema importante en nuestras MIPIMES en gran parte de nuestros países en el mío en particular por mencionar en Panamá son más del 85% del parque empresarial de nuestros países son la dinámica de la economía y los principales generadores de empleo es importante fortalecerla porque estamos claros que no hay empleos decentes si no hay empresas sostenibles tercer punto que quisiera reiterar las alianzas países y ahí quería tocar dentro de esto dos puntos importantes lo primero estos eventos son importantes estos eventos nos ayudan a estrechar lazos a ampliar la visión a compartir experiencias para mí realmente ha sido enriquecedor todo lo que he escuchado desde el día de ayer hasta este momento pero más allá de ello quiero pedir que se fortalezca un repositorio un lugar un espacio eso ayer se mencionó donde estén todas las buenas prácticas y todos los casos de éxito y los de no éxito también de nuestros países somos una región tenemos que trabajar como región lo que somos en algunos casos buenos en los otros tenemos debilidades fortalezcámonos seamos complementarios y fortalezcamos nuestros esfuerzos unos a los otros la previsión del trabajo para futuro este es un sector el trabajo cambia de forma vertiginosa tal vez y tenemos que prepararnos no sólo para ver las necesidades actuales sino las necesidades a futuro que tenemos esto es fundamental muchas veces nuestros países pierden muchas oportunidades de generar empleos decentes y de calidad porque no tenemos el talento humano para poder brindarlo para una determinada actividad y por último hay un tema no menos importante y lo hemos mencionado es ese acercamiento con los sectores productivos yo en particular quiero mencionar que si bien como mencionaba nuestro expositor el señor Ginas no existe un instrumento ideal y existen algunas alternativas como son la inteligencia artificial las plataformas para poder identificar las necesidades mencionaría el caso de Panamá que en estos momentos junto con el INADE que se encuentra aquí presente y estará exponiendo mañana con mucha mayor amplitud se ha desarrollado un trabajo en conjunto en el cual el sector empleador no solo participa de las comisiones del INADE las comisiones de competencia es decir es parte activa de ese esfuerzo pero más allá de eso han realizado un esfuerzo muy exitoso de mesas sectoriales a lo largo de 12 meses más de 10 meses con todos los sectores productivos del país en nuestro caso en CONEP se encuentran agremiados 14 de los 16 sectores productivos esto ha generado que no solo se realicen programas en general como bien mencionaba sino competencias específicas y la verdad lo decimos con alegría que se han generado programas enfocados a temas muy específicos para cada uno de estos sectores y estas industrias que esas personas están formadas hay programas de formación dual empresa INADE tenemos también programas que se han formado tenemos las mujeres que se han graduado recientemente en el tema de maquinarias pesadas esas mujeres que han sido formadas para eso salieron y de inmediato consiguieron un trabajo o un empleo porque estaban formadas de acuerdo a la necesidad metalmecánica y así muchas muchas de estas nuevas oportunidades que existen que nosotros ni siquiera visualizamos lo que quiero decir con esto es que es fundamental que tengamos el diálogo social pero que tengamos ese encuentro con los sectores productivos para entender cuáles son las necesidades reales que tienen y ser efectivos en esta labor que estamos realizando por último quería decir también que en la parte del futuro del empleo lo vemos como un reto va de forma vertiginosa pero realmente es una oportunidad estamos viendo ocupaciones posiciones y nuevas oportunidades que nunca habíamos visualizado antes entonces veámoslos realmente como una oportunidad si creemos que estos encuentros son importantes nos unen nos sensibilizan apoyemos nos apoyémonos como región unos a los otros y quisiera realmente terminar diciendo que me gustó mucho que este este logo que nos mostraron ayer nosotros como sector empleador comprometido también reiteramos nuestro compromiso que ese camino azul que es la formación profesional es definitivamente la vía hacia el desarrollo muchas gracias muchas gracias a la señora Montenegro vamos a dar paso de inmediato a las palabras del representante del sector trabajador señor Tayron Esna bueno gracias primero que todo un agradecimiento fraterno de parte del grupo de trabajadores de la CSA a Sinterfor a Infotec por estar hoy acá en estos días realizando esta reunión anual porque pensamos que la mejor forma de poder hacer las cosas es en el tripartismo entonces aquí lo estamos demostrando luego don Marcos la presentación que realizaste nosotros como sector trabajador en el grupo de la CSA cuando voy a hablar acá estoy hablando por todas las Américas porque nosotros lo que hicimos fue un grupo en unión y no tanto de un país entonces esa presentación nosotros vemos puntos específicos importantes que los avalamos completamente totalmente avalado y hay un punto importante cuando hablamos de la gobernanza entonces nosotros decimos que esa gobernanza tiene que ser la gobernanza ideal y cuando hablamos de la gobernanza ideal tiene que ser una gobernanza tripartita donde todos los sectores estén representados y nosotros nos vamos a enfocar un poco más en lo que es los temas específicos de la formación profesional y vamos a dar unas ideas fuerzas que deberíamos tener la educación como derecho humano y de inclusión social como primero luego debemos de tenerlo también equidad de género para la igualdad de oportunidades tenemos que tener muy claramente que las mujeres y los hombres debemos de tener esa equidad desarrollo social y económico para mejorar la calidad de vida la transformación digital ciudadana e innovación educación como un proceso a lo largo de la vida porque cuando vemos la formación profesional tiene que ser la educación como un proceso a lo largo de la vida desarrollo personal y empleabilidad para la movilidad social ascendente porque tenemos que tener claro y cuando hablamos de movilidad social ascendente estamos hablando también de lo que es trabajo decente y no de lo que es la informalidad que desgraciadamente en nuestra región la informalidad está teniendo temas muy altos más del 50% luego hablamos educación para el desarrollo sostenible nosotros nosotros venimos de una América donde sabemos que el desarrollo sostenible tenemos que tenerlo presente también la construcción de políticas públicas direccionadas a temas específicos de formación profesional entonces esas son las ideas fuerzas que vamos a tratar y como desafíos tenemos nueve desafíos que queremos compartirlos con cada uno de ustedes uno de los desafíos es establecer como eje transversal en los programas de formación el desarrollo de las habilidades para la vida mediante experiencias de aprendizajes memorables es el primer desafío que tenemos que tener como segundo desafío implementar o fortalecer los programas de formación profesional la formación dual según criterios de la recomendación 208 de la OIT entiéndase claramente que la formación dual es una formación que tiene que ir enlazada a la recomendación 208 de la OIT y no dejarla de lado y también tenemos que hablar de lo que es la formación virtual porque en tiempo de pandemia eso se acrecentó a lo largo y ancho de nuestros países entonces tenemos que conversar luego implementar los marcos nacionales de cualificaciones la mayoría de países que estamos aquí estamos trabajando bajo esos marcos nacionales de cualificaciones y si no los tenemos tenemos que implementarlos y fortalecerlos a lo largo de esos años que restan otro punto importante es garantizar que la población estudiantil cuente con una formación técnica profesional de calidad bajo los estándares internacionales de la capacitación docente diseño curricular ambientes de formación listas de recursos entre otros ¿por qué decimos eso? porque la formación profesional tiene que ser integral no solo es alumno tiene que ser también los docentes los profesores y los materiales entonces tenemos que tener una formación profesional integral para poder lograr cosas de la mejor manera para nuestros países una situación sumamente importante son los tiempos de respuesta que nosotros como instituto de formación profesional damos a los sectores y a los territorios esos son temas importantes que nosotros como instituto de formación profesional tenemos que tener claro esa mejora en tiempo de respuesta tanto para sectores como territorios luego ajustar la oferta formativa periódicamente los famosos podias los famosos planes estratégicos o planes anuales tenemos que formularlo lo más estratégicamente para que lleguen a las personas que se necesitan y a las empresas que están necesitando a lo largo y ancho de nuestro país algo importante que lo tocó la compañera también de Panamá es elaborar los planes de comunicación e intercambio de buena práctica que permita conocer los productos de los institutos de formación profesional preparado para satisfacer las necesidades de la demanda de los trabajadores tenemos un organismo como hoy TES Interfor donde ahí se debería recoger esas buenas prácticas de todos los países para que así en este ámbito podamos trabajar de la mejor manera luego desarrollar alianzas estratégicas para promover el talento humano en todos los países y terminaríamos con incrementar la participación igualitaria de mujeres hombres y de todos los colectivos que representan a la formación profesional en sectores claves de la economía social ayer Fernando hizo una exposición donde se podía verificar que la formación profesional en los diferentes países estaban más enfocadas al sector masculino que al sector femenino entonces tenemos que llegar a quebrar esas brechas que habló el señor Marcos y tratar de que la formación profesional se le dé tanto igualitaria al sector masculino como al sector femenino entonces esas serían nuestras observaciones de parte del grupo de trabajadores de la CSA que estamos hoy acá presentes muchas gracias muchísimas gracias a todos quienes han formado este panel señores llegamos así al final de nuestra conferencia y panel de la mañana de hoy la primera agenda del día invitándoles a que por favor pasen a un café pero también recordándoles que tenemos una agenda interesante a partir de las 11 de la mañana hay dos conversatorios que se estarán desarrollando uno que responde a la formación profesional en las estrategias de inclusión y la igualdad de oportunidades esa se va a estar realizando en el avalón verde y el segundo conversatorio que es experiencias institucionales y formativas en el marco de la transición digital que tendrá lugar en un salón conjunto así que tengan todos bien pendiente por favor tenemos a nuestro director general presidente de esta reunión aquí señor director por favor no dejar pasar la oportunidad de proponer que tomemos notas de lo que ha dicho el ministro de trabajo de Uruguay porque creo que ahí está la clave de un gran problema uno de los actores que son los sistemas educativos formales va muy lento y el nuestro que es un sistema especializado de formación profesional necesita una coordinación entonces lo que estoy pidiendo que tomemos nota de eso porque probablemente sea de las estrategias que tendremos que desarrollar para aprovechar en el menor tiempo posible y hacer una verdadera reforma educativa quería decir eso le pido excusas y buenos días recordarles a todos y a todas que para hacer sus preguntas deben realizarlo a través de la aplicación por favor si no lo han hecho les invitamos a que descarguen la aplicación se les mandó a todos un código para que puedan descargar la aplicación e incluso ahí está toda la agenda ustedes pueden verificar lo que está pasando en cada uno de los salones también les animamos a compartir sus experiencias a través de esa vía muchísimas gracias una pausa café y por supuesto en unos minutos nos encontramos nuevamente